Hola, hoy conocemos el taller de Marcos López, talentoso y creativo fotógrafo. Mi nombre es Marcos López, soy fotógrafo, artista plástico y para empezar elijo el lente normal ya que estoy tratando de ser una persona un poco más normal. La fotografía para mí es un medio expresivo que al mismo tiempo es un oficio, un trabajo y además me permite la posibilidad poética, espiritual de expresar mi punto de vista del mundo y de mis emociones. La relación de la fotografía con la obra de arte es algo muy complejo, a veces permite lograr una dimensión poética. Para la próxima pregunta elijo un teleobjetivo porque me gustaría que se luzca este gorro que me acabo de comprar en Nueva York, en la Quinta Avenida y Broadway. Lo que me interesa fotografiar es Plaza Constitución, que está acá a cuatro cuadras de mi casa, los cruces culturales de Constitución, la fuerza poética de Constitución, la energía, podría ser un libro en Constitución. La foto que más recuerdo es el asado en Mendiolasa porque es una puesta en escena que documenta el espíritu de un país, de una sociedad y de una cultura que es lo que me interesa hacer con mi obra. Para la próxima toma elijo el gran angular para que me firmen de abajo, así parezco más alto. Me gustaría fotografiar al poeta y cantor Ramón Ayala en el Alto Paraná, en una canoa inspirado en el cuento de Horacio Quiroga a la deriva. Es una de mis deudas pendientes. Un saludo para todos desde mi cocina con la sirenita acá que me acabo de traer de México, una piñata legítima mexicana. Y hasta pronto. Muchas gracias Marcos por tu colorida nota. Y a ustedes nos vemos en el próximo Gallery Nights. Bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina